La victoria en los Golden Globes del filme Roma provocó que los internautas se burlaran del oso que Galilea Montijo protagonizó durante una emisión del programa Hoy, donde hizo pública su ignorancia sobre el tema principal de la película. Desafortunadamente, los internautas no olvidan y volvieron a viralizar el suceso que se ha convertido en uno de los más vergonzosos en la carrera de la conductora. La euforia por Roma no ha sido nada favorable para Montijo, pues tras la victoria del largometraje en el Festival Mundial, donde ganó los premios por Mejor Director y Mejor Película Extranjera, Galilea se ha vuelto el blanco de burlas. La situación ha rebasado los límites obligando a Montijo a bloquear a los cibernautas que atacan su imagen en Instagram, red social en la que tiene más de 5 millones de seguidores. Según el Universal, Galilea bloqueó, el día de hoy, solamente los comentarios de los usuarios que no conoce, es decir, el público general. La conductora no solo ha sufrido el ataque de extraños, sino también el de diversos compañeros de la industria, entre ellos Susana Zabaleta y Gomita, quienes se mofaron de su ignorancia. Aunque previamente Galilea aceptó que la situación le causó gracia, la decisión que tomó hoy fue drástica y demostró que las palabras que dijo ayer en el programa Hoy fueron mentira. No, es en serio, muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer tanto meme, de algo que pasó hace como 8 meses, cuando la estúpida de mí, no supo de qué se trataba la película. Porque apenas la estaban presentando en Venecia. ¿Qué piensas de su actitud? Con información de El Universal y la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.